Bien, vamos a hacer este problema de ecuaciones de segundo grado. Tenemos ahí la ecuación de segundo grado, que es x al cuadrado menos 121 partido de 144 igual a 0. Nosotros sabemos que una ecuación de segundo grado es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Bien, vamos a identificar los términos. Lo que va multiplicado por la x al cuadrado es la a. Aquí, ¿qué va multiplicado por x al cuadrado? Pues no aparece nada. Es como si fuese un 1. ¿De acuerdo? Luego a vale 1. Lo que va multiplicado por la x es b. ¿Aquí aparece algo multiplicado solo por x? No. Luego la b vale 0. Y la c es lo que no va multiplicado ni por x al cuadrado ni por x. Que aquí en este caso, como vemos, es c igual a menos 121 partido de 144. Luego ya tenemos los términos identificados. Sabemos, utilizando la fórmula, que es x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2 por a. Es decir, menos que vale b, 0, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, b que vale 0 al cuadrado, que es 0 al cuadrado menos 4 por a que vale 1, por c que vale menos 121 partido de 144. y partido de 2 por a que vale 1, es decir, tendremos menos 0, es decir, 0, que no lo pongo, más menos la raíz cuadrada de 0, que no lo pongo, y ahora menos por menos es más, más 4 por 121. 4 por 121, lo voy a poner aquí, 4 por 121, bueno, lo que voy a hacer es, el 4, sí, es 4 por 121, no lo voy a multiplicar, partido de 144, y partido de 2 por 1, que es 2. El 4 es 2 al cuadrado, luego se puede salir fuera de la raíz, sería más menos 2 raíz cuadrada de 121 partido de 144 partido por 2, este 2 y este 2 se puede simplificar, luego se me queda más menos la raíz de 121 partido de 144, es decir, esto es lo mismo que más menos la raíz de 121 partido de la raíz de 144. Por lo tanto, más menos, ¿qué vale la raíz de 121? Pues la raíz de 121 es 11, y la raíz de 144, pues es 12, luego tenemos más menos 11 partido por 12. Por lo tanto, una de las soluciones es más 11 partido por 12, y la otra solución es menos 11 partido por 12, este sería x1 y este sería x2, y ya tenemos ahí las dos soluciones.